...de aportar en nuestros conocimientos para en materia turística, para poder atraer al turismo. Es muy importante, o sea, con esto se espera que aumenta la potencia turística en este despacho. Actualmente, pues platícanos para nosotros vamos a una entrevista. Cuando quieras. Bueno, ya estoy filmando. Sí, vamos, con todo gusto. Te quiero decir que estamos tratando de promover en la Ciudad de México, ante todas las secretarías de Estado, los sindicatos, la promoción turística de los trabajadores. Acapulco es el lugar más cercano que tiene la Ciudad de México. Son 35 millones, ¿no? 35 millones de habitantes. Yo creo que debemos esforzarnos todos los gobernadores en atender bien al turismo para que ésta sea su casa y se vengan a divertir. Hombre, fabuloso las palabras que ha dicho, para que hay que ponernos las pilas, porque si no dejar caer el puerto... Tenemos que ponernos las pilas, no podemos dejar caer el puerto. Y gracias a Ángel Aguirre, este Estado está empezando a enderezarse. Sí, así es definitivamente. Pues señor, para Europa, Estados Unidos, Canadá...